Vale, pues estoy bajando a la plaza a conocer a la gente Cintia y Ana ya están, han ido a comprar leche y bueno, han pasado por la plaza y han visto a la gente Así que yo bajo corriendo para conocer a la gente y llevarlos a la academia Ahí están, ahí están, un grupo pequeño todavía Yo voy a sacar un vídeo de todos Muy bien, muy bien Es muy maja, digo que viene a hablar esta español Pase de Navarra No, joder, que como iba toda metida, también tiene tipo aquí, así, tipo americano, tipo, bueno, como sea Porque como va con la cazadora Claro, entonces iba así con todos y digo, hola, dice, hola, hola Y se va, dice, hola, dice, tú eres la hermana de Cintia Y digo, no, la hermana de Cintia Y digo, no, digo, soy la tía Y dice, ¿por qué parte? Y digo, ¿para qué pregunta? O sea, no se lo he dicho No, no, no se lo he dicho No se lo he dicho, quiero decir, que lo he pensado Hola Cintia ¿Dónde vas a entrar? No Hola Pues estamos ya arreglando la academia porque hemos terminado el día 2, ¿no? Hemos terminado el día, sí, el martes El martes, sí ¿Cómo has visto a la gente hoy? Bien, la verdad, muy bien Y mañana mejor, seguro Pero hoy mejor que ayer, ¿no? Porque ayer estaban como... Sí, bueno, el lunes suelen estar nerviosos Pero para el martes ya son más amigos Forman piña Y el miércoles ya son súper amigos Entonces mañana mejor Mañana es el día del cambio grande, ¿verdad? Sí Mañana voy a hacer entrevistas con ellos ¿Qué pasa con la luz? Pero es que está el sensor aquí Ah, sí, mañana voy a hacer entrevistas con ellos Y vamos a ver cómo han cambiado, ¿no? Muy bien Pues muy bien A ver, voy a... Creo que oigo a Ana Hola, Ana Hola ¿Qué haces, Ana, con las tazas? Limpiando las tazas Limpiando las tazas Sí Nosotros siempre cogemos todo una vez que terminamos de trabajar Muy bien ¿Y cómo ves a los estudiantes hoy, Ana? Oh, fenomenal Mucho más relajados que ayer Sí Ayer hay estudiantes que lo estaban pasando un poquito mal Normal Pero hoy esos mismos estudiantes están ya en plan... Sí, hacen más preguntas y están más involucrados, ¿verdad? En la lección Mucho más Sí, pues mañana mejor, ¿no? Mañana muchísimo mejor Vale, hasta luego Hasta luego Hola, buenos días Hola Aquí estamos con Steven Steven, hoy es miércoles Entonces, ¿cómo vas en el curso? El curso está fantástico Para mí es muy importante escuchar y hablar con la gente aquí Porque necesito practicar mucho Para mí en Escocia no hay muchas oportunidades para hablar Sí Bien, perfecto Muy bien Y ahí a Marina haría Hola, buenos días Cuidado, cuidado con el coche Cuidado con el coche En las cenas de la noche has podido hablar con los nativos un poco Sí, 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 es muy interesante y los nativos son muy amables Sí, son muy amables Sí, muy amables, sí Y mucho apoyo Sí Sí, mucho apoyo Bueno, Cindy, ¿qué tal te ha parecido el grupo? Muy majo el grupo Sí Sí, muy majo, muy agradable Hay muchos repetidores de mayo Y han venido juntos Y ha sido muy bonito ver el grupo otra vez de mayo aquí Y los nuevos son muy agradables De hecho, ha sido muy gracioso Porque Ana y yo hemos ido a comprar papel higiénico Y yendo hacia la tienda Hemos ido encontrando alumnos Y cada vez el grupo era más grande hacia la tienda Iban como uniéndose Como maje Sí Me ha sido muy gracioso Pero muy, muy, muy amable Qué bien, qué bien Muy amable Y a ti, Ana ¿Qué tal te han parecido? A mí me han parecido majísimos Son súper cariñosos Son súper lindos Y mucha gente que ya ha venido aquí el año pasado Entonces es muy bonito volverles a ver Claro, claro Hace mucha ilusión Entonces mañana empezamos Y tú eres estudiante o algo así Mi hermana Una estudiante Ah Sí, yo paso por todo, cariño Yo paso por todo A mí me pone de como ir donde sea Paso por hermana de ella Estudiante de Estudiante de todo Sí, muy bien De los Estados Unidos De Wisconsin Sí A ver si viene alguna de mis isipi A ver, ¿a quién buscas? ¿Cómo se llama? Venga, pues Se llama A ver, la hija se llama Paula Jane Weon Y viven en el estado de Mississippi No, viven en Tennessee Eso, perdón, en Tennessee En Tennessee ¿Cómo se llama? A ver, su nombre otra vez La hija La hija se llama Paula Jane Weon ¿Cómo se escribe ese apellido? ¿Y cómo me preguntas eso? No, no sabes Es un misterio No sabemos cómo Guion Guion Algo así Es W, H Y así Es que no sé dónde estaban las cartas En casa de mi madre Pero Vale, muy bien Y bueno Y sé que vivían en Tennessee En un pueblo así un poco grande Se llama No sé Yo lo sé Algo No sé que eran de Tennessee No sé De News Newsville Newsville O algo así Una cosa así New Village New Village Sí, un este grande Vale Él era militar del ejército norteamericano Y allí cogió su vida civil Solo tenía una hija Y bueno Y tengo ganas de buscarlos Si hay alguno Vale Lo puedes partir por Pues vamos a buscarlo Sí, ahí Trabajó en Gmail O en Gmail No, en Gmail No, callas Perdón Que no hay mucho espacio En ese Gmail Sí En, ¿cómo se llama la Gmail? En EGM En EGM Me parece que ¿Cuál es el coche En la marca norteamericana? Eh... General Motors General Motors Pues ya está En GME, ¿no? GME Vale Vale, muy bien Sí, eso es ¡Gracias! 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 Gracias!